Yo soy Armando Manzanero Somos novios, pues los dos Sentimos mutuo amor Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos como novios Nos deseamos y hasta a veces Sin motivo, sin razón Nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño Limpio y puro Como todos Procuramos el momento Más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Somos novios Mantenemos un cariño Limpio y puro Como todos Como todos Procuramos el momento Más oscuro Para hablarnos Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Mantenemos un cariño Somos novios Somos novios Siempre novios Solo novios Somos novios Podrías hacer una mejor imitación Porque la voz de Armando Manzanero Como que arrulla Como que al final tiene eso Como una ovejita Somos novios Entonces A mí me gustó tu presentación Y creo que Vas para arriba Muchísimas gracias Comprendo y te felicito Esta es una cosa Que de repente Poca gente fuera del mundo Del espectáculo entiende Para los artistas No hay feriados Para los artistas No hay ni sábados Ni domingos Para los artistas No hay vacaciones Y tampoco hay enfermedades Ni refríos Porque tenemos que salir Al escenario siempre Y esto es un excelente ejemplo Batallando con su problema Usted ha salido al escenario Para luchar en esta competencia Y por eso yo lo felicito